¡Hey! Muy buenas a todos acá en ErultoLob929 en un nuevo gameplay de... de... bueno, una nueva serie de The Wolf Among Us. Y sí, es un juego que tenía muchas ganas de subir, me lo compré, estaba barato por Steam, se lo pueden comprar si quieren, y yo voy a grabar la serie. Hubo tiempo en New York donde estaba escondida una ciudad llamada Fibletown, llena de personajes de cuenta de hadas. Estos llegaron hace cientos de años cuando sus jugadores fueron atacados. Forzado al exilio, se protege en el mundo del real con un hechizo llamado Glamour, el cual les da apariencia humana. Y bueno gente, este juego, no sé si lo comenté en alguno de los videos que subí hasta ahora, pero realmente el comercial de OVPQ es el encargado de protegerlos. No sé si todavía comenté esto en los diferentes gameplays, pero realmente a mí... ¿Qué es lo? Pero realmente a mí lo fue... Esperen un segundo. Audio... Para chabón, callate un rato, está muy fuerte. Aplicar. Ahí, perfecto. A ver, para, vamos a ver si los gráficos están al tope. Uy, bajo no. Alta. Texturas... Alta. Antes... Sí, perfecto. Y bueno gente, no sé si lo comenté en otros gameplays, pero yo amo, pero amo, pero amo los juegos de rol así como para elegir tu propia historia. Así como The Wolf Among Us, The Walking Dead, Mass Effect. Soy muy fanático de Mass Effect, lástima que lo tengo en Play 3. Necesito una capturadora para grabarlo. Pero apenas consiga una, básicamente el primer juego que voy a grabar va a ser Mass Effect. Así que weh. Y weh, ahora vamos a empezar. Realmente acá no hay mucho que comentar, es una intro. The Wolf Among Us. Increíble. Buah. Vamos a empezar. A ver, ¿quién soy? Si soy lindo, si soy feo. A ver, acá mi gatito de la suerte. Uh, fumo. Y soy hermoso. Tiene el pelo como yo el chavo. Alta barbita. Soy hermoso, es como un cómic. Apartamento de Toad. Sudbrunk. Algunas horas pasadas de la medianoche. Uh, me llaman a esta hora. ¿Qué es eso? Mr. Toad. Una rana viviente. Bigby. Ah, el que según me relató este juego, me dijeron que... Este juego en realidad se basaba de fábulas. Oh, no, no me parece humano. Es un problema de la vida. Solo se lo ponen en el apartamento por el escudo para ver qué haces estos estacionantes. Para ver qué haces la destrucción de la destrucción. ¿Quién? Justo cortame una pausa, ¿eh? Voy a obtener mi glamour la primera vez en la mañana. Cross my heart. Me estoy viendo un sapo de 90 cm. No pasa nada de esos estacionantes. 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 Pero escucha. Si no puedes conseguirlo de ser humano, vas a la farmia. Es lo simple como eso. No puedes enviarme a vivir con esos animales. Si puedo. ¿Sabes lo que quiero decir? Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? No, la regla. No, la regla. Sorry. I can't give you a free pass on this toad. My hands are tied. Right. There's too much at stake. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. I'm so tired. Uuuh. Fucking hell. See? This is what I told you about, sheriff. ¿Sheriff? ¿Tienes que estar ahí? Haz algo, Bigby. Antes de que el lugar completamente se rompe el lugar. ¿Quien es? Un leñador. Un leñador. Un leñador. Nada, no voy a ir. Hazlo por tu cuenta. Tú eres el leñador, Toad. Esto es algo que deberías hacer. ¡Oh, sí! Eso sería una pelea. Eres el sheriff, Bigby, y el hombre es claramente destruyendo la paz. O donde sea que una copa de manda se llamase. ¿Por qué? ¿No te preocupes de que estas historias? Sé que ustedes tienen historia, pero no estoy preocupado. Bien, por supuesto. ¿Por eso me llamo Disney Wolf? No, no. No sabía que nadie estaba ahí. No sabía que nadie estaba aquí. No sabía que nadie estaba aquí. No sabía que nadie estaba aquí. ¡Papá! Las luces se mueven de nuevo. ¿Qué te dije? ¿Quieres un Bigby Wolf para llevarte a ti? No. 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 No, ¡La F***! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya vamos ahora! Yo digo que todo esto no. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya vamos! Si... No. Nos vemos. Se van a saber quien soy, ¿te escuchas? ¡Chike! ¡Me escucha! ¡No! ¡Lo ves! ¡No! ¡¿Por favor! Tengo algo en tu cara. ¿Qué diablos estás hablando de tu estúpido? ¡No! ¡Pah! ¡Dios! ¡No sé quién soy! ¡Hey! ¡Hey! Tengo algo en tu cara. ¿Qué diablos estás hablando de tu estúpido? ¡No! ¡Te lo golpeaste! ¡Todo bien, Luigi! ¡Qué chabón quiere pelea! ¡Qué gordo pelado! ¡Te vas a romper la cara! ¡Amenuzarlo! ¡Antes de que te de con la hacha! ¡Woodie, voy a romper tu p***! ¿Es una verdad? ¡Sí! ¡Es una verdad! ¡Tienes una mierda de memoria, Wolf! ¡Esto no es como se fue la última vez! ¡Esto no es la última vez! ¡Debe ser que yo soy cófero! ¡Y él debe ser leñador! ¡El que me rompió el cuento! ¿Tengo que calmarme? ¡No! ¡Contra esto! ¡Toma! ¡Ya lo maté! ¡Le partí una... ¡Para abajo! ¡No! ¡Le partí una... ¡Una silla contra la cama! ¡Contra el estante! ¡Oh! ¡Ah! ¿Me va a dar? ¡Me da c***! ¡Porque total sillón? ¡No! ¡De пред年... ¡Cuáles vale! ¡No seayaато una p*** adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡No te vas a quedar malo, Brice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Desde la palabra! Una vez... ¡¡Toma!!! ¡¿Qué sentí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y tu Satanás me hablaste? ¡Suscríbete! ¿Tú? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué ha sucedido? Un poco de desentendimiento que se convirtió en una real show de mierda. No te preocupes, viste todas las mejores cosas. Hay más de una mujer que le borré esa maquilla. ¡Cocla de puta! ¿Te encuentras bien? ¿Estás bien? Soy Hunky Dory. Gracias por preguntarte. ¡Ojo! ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás herida? Tengo que saber si estás bien. Me preguntó si lo reconozca. Sabía quién era. Dije que no lo hice. Empecé a golpear a mí. Luego te apareció y empecé a golpearlo a él. ¿Tienes que cubrirlo, hermano? ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! ¡Me estoy разocada! ¡Sí! ¡Nos stumbled por un momento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos lo he explicado! ¡Soy un monstruo! ¡Jabía! No, no es cierto... Sigue siendo de noche Jaja, rifa de todo Y la rana flopando ahí Mi car Perdón por el auto, ¿qué tal el seguro? Perdón por el auto Empezamos a ir fuera de la venta No podemos evitarlo No puedo estar mal de ti Te llamé a ti y te vienes a ayudar No puedo estar mal de ti Pero incluso cuando te ayudas Las cosas se vuelven más malas que se están malas Al menos no eres el enemigo No 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 me voy a matar No, no me voy a matar Oh no, estoy haciendo mal No, no me voy a matar 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 Le partió un hacha en la cabeza. Le partió el hacha en la cabeza. Ah, pero el chabón tiene un hacha en la cabeza y sigue vivo. Cosa tan fantasiosa. Gracias. No mencionas. No mencionas. Solo estoy tomando la cabeza. ¿Estás bien ahí? Quiero decir, tus ojos y los ojos. No deberías hacer eso, ¿verdad? No, si puedo evitarlo. El chico tiene un ax en su cerebro. No se siente eso. Es más de mí. Él va a estar bien. Te lo diré. Es malo, pero no tanto. ¿Vale a tenerla? Él ha tenido suficiente. Él es un fable. Plenty. Él va a matar. Pobre tipo. Es malo, pero no tanto. ¡Ay, la cara! Acá en la cabeza. No sé si se murió o no si está vivo. Vamos. No sé. No sé si. No sé si está. Espérituos. Aquí. Acá Gracias Muy bien Y hubo gente acá Hasta acá vamos a dejar el gameplay de hoy Si das like y se suscriben para más Realmente me ayuda a mí Para seguir subiendo el video Un abrazo, un saludo, un choque mano Y chau chau Gracias